Este año se incrementó en un 15% el número de servicios que brindó la Cruz Roja Delegación Oaxaca. Así lo indicó Moisés Santiago, coordinador local de socorro de esta institución, quien señaló que el año pasado se registraron 8.900 atenciones, en su mayoría por accidentes automovilísticos. Moisés Santiago indicó que después de los accidentes automovilísticos se ha incrementado el número de muertes en personas que padecían enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, las cuales en vida no llevan un control alimenticio. Detalló que este mes de diciembre por día se registran uno o dos descensos por la ingesta alimenticia en exceso. Y personas que tienen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa y sufren recaídas son las principales atenciones médicas que se dan durante los últimos tres a cuatro días del año. Desgraciadamente, los números sí han sido elevados durante lo que llevamos de diciembre, se ha incrementado en un 15%, y el índice de mortandad de personas enfermas por algún tipo de problema crónico-degenerativo, ya sea hipertensión y diabetes, ha sido bastante alto. Tenemos números entre uno a dos fallecimientos diarios y más o menos 28 o 30 atenciones de emergencia durante lo que va de este mes. En un segundo momento, gente, como te decía, que tiene una enfermedad y que tiene recaídas, la mayoría de ellas son personas que lamentablemente no se cuidan o que tienen ya un medicamento específico que tomar y no lo toman, y en algunos casos exceden alimentos y bebidas alcohólicas durante estas fiestas. De lo que fue todo el año, se enfocó más a lo que son las temporadas vacacionales, y estamos hablando aproximadamente de 8.900 servicios de emergencia cubiertos por la Cruja Delegación Oaxaca, únicamente en lo que es de enero a diciembre, y de la mayoría pues lamentablemente automovilísticos, y en un segundo lugar las personas enfermas. Hay una falta de cultura de la protección del autocuidado, de la salud, y es una situación que debemos empezar a vigilar. Recomendó a la ciudadanía que durante las fiestas de fin de año no manejen en estado de ebriedad y llevar una alimentación balanceada, así como evitar el uso de productos de pirotecnia, ya que dijo en lo que va de este mes de diciembre, la Cruz Roja Delegación Oaxaca atendió a ocho personas por quemaduras de pirotecnia, en su mayoría menores, de los cuales seis han perdido algún miembro de su cuerpo. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.